Bueno, lo prometido es deuda. Estamos acá frente al Metro Mila, ya en el ambiente navideño. Queremos compartirles con todos ustedes cómo está el movimiento de esta mañana del 24 de diciembre del 2013. Y para comenzar, estamos acá comenzando a captar estas imágenes, las primeras de este videoreportaje de cómo está el ambiente que se vive acá en Quetzaltepec. Pueden ver la megacola que hay para sacar dinero al banco. Si usted piensa en sacar dinero, piénselo muy bien porque ahorita sí está llenísimo. Acá tenemos también las noticias del diario de hoy. Podemos ver y la prensa gráfica. Si quieren los estrenos, aquí están los zapatitos, miren. ¿Cómo están los zapatitos, mi estimado? Hay de 10, 15. De 10 y 15 dólares. Muchas gracias. Así que si quiere con su presupuesto, ya con 10, 15 dólares puede comprar un par de zapatitos. Vamos a continuar acá. Viendo también cómo la afluencia de gente está. Cada vez acercándose más. Ahí están los microbuses que van para San Salvador vía Constitución y también lo que es vía Constitución y vía Troncal. Aquí tenemos los manguitos. Ya de diciembre los primeros. Para aquellos que no lo pueden apreciar, aquí los traemos en video. ¿Cómo tiene la bolsita? A 50. A 50. Mando un saludo a todos los que van a ver este video fuera del país, en cualquier parte del mundo. Ya que la conoce mucha gente. Saludos. Ok, gracias. Gracias. Ahí pueden ver los manguitos. Ahí tenemos también las ventas de juguetes. Aquí tenemos los regalos. Podemos ver las ventas. Salud. Pueden ver las cachadas. Los cinchos. Acá podemos ver las primeras ventas. Aquí era donde era la farmacia Gaviria. Hoy es un súper. Acá estamos. Vamos a entrevistar a un gran amigo mío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí no más que por la sombra, por la sombra. Aquí, ve. Hacete para acá. Aquí, para acá. Decime, ¿qué me andas ofreciendo este día? A la lámpara, a la batería. Le andamos ofreciendo todo aquí. Va para el control. Aquí tenemos los controles universales, las baterías y todo. Siempre te pueden ubicar. Aquí por la alcaldía. Un gusto en saludarte. Gracias, que te va bien. Feliz Navidad. Gracias, igual. Bueno, pueden ver acá también nuestros amigos andan en la rebusca, honradamente. Y en fin, acá tenemos de todo un poco. Pueden comprar sus estrenos. Como pueden ver, así luce la avenida 3 de mayo. Para que lo puedan apreciar. Pueden ver, ahí están las uvas, las manzanas, las guayabas chinas. Acá están los estrenos. ¿Qué tal? ¿Qué me tiene para estreno este día? ¿Qué le tengo para estreno? Sí, para un parón que me puede ofrecer, un jeans, ¿a cómo los tiene? Ah, los jeans los tenemos a 15. ¿Y las camisas? Ay, de todo precio, de 8 dólares, de 7, de 3 dólares. O sea, con un presupuesto de no medir, no de 20, 25 dólares, se puede llevar su estreno. Sí, sí, se lleva su estreno. ¿Y una señorita, qué tenemos en blusas? Para señorita no tenemos, solo para caballero. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar por acá. A 3 pesos lo tenemos, a 3 dólares. ¿El qué tiene, a 3 dólares? La blusa, a 3 dólares, todos los estilos. La que usted quiera. También las pueden ver. Solo porque estamos en Navidad, a 3 dólares. Ok, muchas gracias. A 3 dólares, a 3 dólares, venga, venga, 2x5 la camisa. 2x5 la camisa, ¿cuál camisa tiene a 2x5? Mira, a 2x5 tenemos esta, algodón, licra, tenemos día 5. Un saludo a todos los quesaltecos que van a ver este video. Bueno, un saludo a los quesaltecos de corazón, quesaltepeca 100% y a todos los que están en el extranjero. Ok, gracias, gracias. Ahí estamos y seguimos acá. Camisa barata, venga a verla. Con este video reportaje, aquí estamos ya para que nos ubiquemos en la esquina de Vidrín. Pueden ver los jeans. Seguimos acá. Ni se reconoce lo que es la calle que está frente acá a Vidrín. Vamos a seguir acá. ¿Qué buscaba? La volvió a cero. Ya pueden ver, como decimos, el tumulto de gente. La volvió a cero. Miren si ahí está ya otro. La volvió a cero. 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 Miren los rábanos para que vean cómo están. La lechuga, todo para la cena de este día. Acá tenemos la farmacia Esmeralda. Seguimos acá. ¿A cómo lo tiene? ¿A cómo lo tiene el carrito? ¿A cómo lo tiene? A dólar. A dólar. ¿Cuáles son los que tiene a dólar? Veámoslo. ¿Este cuánto vale? A 10. A 10 dólares. Y este que está aquí, 350. ¿Y el de a dólar cuál es? Quiero ver el de a dólar. Entonces le estoy haciendo publicidad para que la vengan a ver. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Este es de a dólar. Muchas gracias. Aquí estamos. Ahí está el pan. Hola. ¿Ajá? ¿En cuánto me vende la muñeca? A 9.50. 9.50 tenemos la muñequita. ¿Y qué más tenemos por acá? Hay coches también, carritos. Muñecas, servicios. Está bien. Mande un saludo a toda la gente que la conoce. Ay, saludos para todos. Ok. ¿Parte de quién? De parte de Adela. Ok. De la familia Minero. Ok. Un gusto de saludarles. Para todos nuestros amigos y los parientes de allá. Ok. Gracias, gracias. Vamos a seguir este video reportaje. ¿Qué? A dos coras los guacales. Miren, barato, cachada. Está calzoncitos tenemos acá, miren. Ahí se le acaba de ir. 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 La ve. La ve. Si quiere venir a comprar fresco y barato, vengase tempranito al mercado de Quesaltepeque. Esta es la parte de lo que es frente a la iglesia católica que también se ha saturado de vendedores y compradores. Pueden ver cómo está. Vamos a grabar un poquito más. Vamos a grabar un poquito más. Vamos a grabar un poquito más. Y estos piratitos para la noche buena, que pueden comprarlos a dólar. A. 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 ¡Vamos! y la bolsa la estás perdiendo a los chacalines que vamos ahí estamos ya en la esquina de la Zan buenos días, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿le puedes regalar unas palabras de Navidad y Año Nuevo para todos los quesaltecos? me siento muy feliz, muy contento y les deseo al pueblo de Cacuqueque feliz Navidad y proclamación que el pueblo de Cacuqueque siga pues disfrutando de estas celebraciones muchas gracias Pablo le va a dar un bestazo a aquellos que se acuerdan de esta tienda que más adelante vamos a hacer un video reportaje cuando veníamos a comprar las tarjetas vamos a hacer un video reportaje pero aquí tenemos una media primicia de la tienda Bazin muy famosa y ahí nos seguimos viendo así que vamos a seguir por acá ¿cómo está de lleno esto? tal vez mi voz no me voy a dejar voz en off para que escuchen el sonido ambiente no 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 nos vemos pueden ver estamos ya pueden ver como están las quesadillas son coras, coras tenemos el curtirito también para que puedan tenemos a la madre vendiendo dulcitos hoy está menos saturado que otros años ya le vas a dar bueno aquí estamos siempre sobre la avenida independencia buenos días aquí tenemos el pescadito ¿a cómo tiene el chocolate? a dólar a dólar de tabletita ¿verdad? ok son puñalos de tomate de rango a cacharro de hostia las ventas de pupusas son las ventas de pupusas coca coca a dos coras la lechuga garante hay repolles hay repolles a tres coras a tres coras a tres coras los repolles ¿qué le da a dos coras? ahí está la pasta repollo de tomate para salsa de querer sonoro a la pasta ¿Cuál es la toalla barata de 3 dólares? Vamos a preguntar en cuánto están dando los gallitos. ¿A cómo tiene la gallina? A 30, 15 dólares cada una, ¿verdad? Ahí está muy bien, con permiso, ahorita vamos. ¿A cómo tiene el gallo para hacerlo en chicha? Vealo. ¿A cómo lo tiene? Yo digo 12 para tu premio. ¿Y este ya lo compró? No, está de venta. Ah, está de venta. ¿Cómo lo tiene este? 11. Vaya, miren, para que puedan aprovechar. Este está bien bonito, este cerradito, ¿verdad? Ya para hacerlo en chicha. Pero teníamos que haberlo hecho desde ayer, ¿verdad? Para que hubiera agarrado. No, eso puede ser bien. Todavía, ok. Bueno, están bien gorditos. Bueno, aquí seguimos. Tenemos la carne. Y ya está un poquito más solo. No se nota como que si fuera un 24. Vamos a retornar. Porque no vemos mucho movimiento. Así que vamos a buscar. Vamos a ir a lo de ropas. Para que veamos cuáles son las tendencias de las modas. Que hay. Ya estos últimos minutos. De este video reportaje. Por el mercado de Quisantoteque. Y que tengan un gustito la paja. Vamos a ver a dónde damos vuelta. Por acá, aquí está. Aquí te voy a esperar. Aquí andamos ya al costado norte de la iglesia católica. Podemos ver cómo está aquí el movimiento. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me gusta saludarle. ¿Qué me ofrece para esta ocasión? Pues un poco de todo. Cranos básicos, azúcar. Ya lo vamos a venir a visitar otro momentito. Entonces solo vamos a terminar de grabar este video. Para comprar algunos víveres para llevarlos a unas personas que esta vez no tienen nada que comer. Y un mexicano nos ha dado la oportunidad de llevarles la sorpresa para este día. Aquí estamos ya llegando a Del Sur. Estamos por concluir este video. Aquí están los estrenos. Buenos, bonitos y baratos. Los estrenos, ¿verdad? Los estrenos, los estrenos. No. Los estrenos, ¿verdad? Oliada. Aquí tenemos de todo un poco. me gusta verle gracias pueden ver que no hay mucha fluencia este lado detrás de la iglesia y ya vamos a la zona de la de la de la ropa y podemos ver parte de los estrenos vamos a hacer un breve recorrido por acá permisito estamos ya lo que es el pabellón de ropas para que compren los estrenos los días y pueden ver cómo está el movimiento aquí están bien solo así que vamos a salirnos por acá para terminar este vídeo reportaje la verdad que se siente bastante solo pero vamos a llegar hasta la esquina para terminar este vídeo reportaje saludos andras hola mandarle un saludo a la tía silvia para que te vea un saludo a mi tía silvia ahí estamos así que ya estamos por concluir este vídeo reportaje hemos casi vamos a terminar donde hicimos el punto de partida para que ustedes tengan una idea vamos a llenando por donde anduvimos así que se ve un movimiento calmado la verdad no está como esperábamos así que llegamos casi a la esquina de vidrín donde casi comenzamos este vídeo reportaje así que nos vamos despidiendo con estas tomas y esperamos que les haya gustado hasta la próxima en este vídeo hoy ya 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 Gracias.